Rayas geométricas Empezamos ¿No te ha pasado alguna vez que estás en casa, no? Y siempre utilizas algo para lo mismo Por ejemplo, una regla Hacer rayas, y rayas, y rayas Y de repente Rayas, y rayas, y rayas Pues es lo que vamos a hacer Llinar Tata con este mogollón De rayas geométricas Empezamos La neurona se te dispara y dices No, no, que no Que no vamos a hacer matemáticas, ni aritmética, ni esas cosas Vamos a hacer un mogollón de rayas Diferentes y con formas extravolantes Muy divertido No te la fijas ¡No te la fijas! No te ha pasado alguna vez que estás en casa, ¿no? Y siempre utilizas algo para lo mismo Por ejemplo, una regla Para hacer rayas y rayas y rayas Y de repente, rayas y rayas Y rayas Pues es lo que vamos a hacer hoy en arte Con este mogollón de rayas genéticas ¡Empezamos! No, no quiero que no vamos a hacer ni matemáticas ni aritmética ni esas cosas Vamos a hacer un mogollón de rayas diferentes y con formas extravagantes Muy divertido No te lo pierdas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!